señores y señoritas y todos los que están van a ver este video ven el servicio de telmex de telmex la porquería de telmex que da no hay ni nada más está enciendo el power y el esas WPS, WLN del model, de LAM, ahí se, miren, está conectado, está aquí el teléfono, conectado a la cajita ese que ven ahí, a la cajita, está todo ahí conectado bien, el teléfono, el teléfono, el power, todo, conectando al, esta ya está viejita, dice que me lo iban a cambiar, ya tienen dos meses que me lo cambien, no me lo han cambiado, está así, miren, está todo conectado, está aquí en su eliminador, sí, este se ve así, pero está bien todo conectado, y no, miren, digamos ok, el internet se cae, pero miren, no tengo ni línea, nada, ya tengo así, hasta ahorita empecé a grabar el salto, porque dije, se va a recuperar dentro de media hora, una hora, porque ya me ha pasado varias veces, ya, 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 ya ha pasado bastante tiempo, y nada de nada, han pasado, prácticamente han pasado como cuatro horas, y no tengo ni línea, no tengo ni internet, no tengo nada, este es el servicio que da Telmes, que dice, estábamos trabajando bien, fui a ver a la caja, a la caja, por si estaban haciendo reparaciones, o algo, no hay nadie en la caja, no hay nadie, pero miren, no hay nadie, debería estar un pitido de ti, porque estoy oprimiendo el, para que haya línea, nada, a ver, oprimo todos los botoncitos, pero no, nomás el, el ti, el, comúnmente todos reconocen, ya me ha fallado, varias veces, el internet, dice que 10 megas, yo soy, yo tengo el de 10 megas, pero pura mentira, no me llegue 10 megas, porque lo reviso constantemente, cuando tengo internet, me llega 3, 2, a veces está 1.5, a veces nada, como ahorita, o sea, prácticamente, ya lo reseteé dos veces en modem, porque pensé, eh, ha de ser que está mal, lo reseteé dos veces, pero bien, sí, igual, está conectado, todo conectado, el power, la roseta de aquí abajo, todo, 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 todo está conectado, están conectados, como deben estar conectados, y sigue sin línea, ah, es el nuevo modem, no es el viejito, tiene antenas como de conejo, es un arcadian, ya ven, ahí dice, y es que bueno, es el otro, pero no, el termen siempre, siempre ha hecho esto a sus consumidores, ya llevo 3 minutos, y más grabando, voy a poner, pausa, vamos a esperar, unos 10 minutos, y cuando regrese de esos 10, de esos minutos, o me quedo mejor así un ratito, vamos a ver, si por arte de magia, regresa, aunque sea la línea, para, reclamar, decirle, oigan, ya no la muelen, y esto, esto, si, si, si es una emergencia, eh, yo digo de varias personas, porque si yo no tengo, imagínate, cuántas personas de aquí, no tienen, ¿no? parece, ojalá esto fue, que hablemos, al menos así como me comunico con alguien, pero no, y el interés sigue igual, nada, nada, au, además prendido, nada, ve, vamos a ver, nada, en línea, apago y, a ver, el foquito verde dice que en línea, y no hay línea, que el mes de, por lo que paga, uno, a, prácticamente, a Telmex, por el servicio, porque no lo es dan gratis, si fuera gratis, no me quejaría, es gratis, para que me quejo, es problema normal, son problemas técnicos, pero me lo están dando gratis, pero no, no lo están dando gratis, aquí miren, está también bien conectado, el identificar llamadas, nada, todos con sus liguitas, por aparte, para que no se confunden, está conectado bien aquí, atrás, el, el teléfono y todo, pero no, no llega, la línea, no hay línea, la línea, solo es una línea, aquí en la casa azul, y miren, nada, nada señor, y esto no te lo recupera, él me dice que tú puedas levantar una queja, por el tiempo que te quedaste, sin internet, que se levanta y todo, y te reembolsan ese dinero, o te lo descuentan, yo no sé, y es por mentira, no, no te da nada, porque yo una vez lo hice igual, levanté mi queja, fui, me dieron un papelito, y el recibo de Telmex, llegó igual, y el siguiente, dije, bueno, en el siguiente mes, va a estar, ya el reembolso, ya va a estar a un descuento, o algo, no, siguieron mandando, los siguientes meses, igual teléfono, el, prácticamente el recibo, pero no, no ha llegado, vamos a checar otra vez, no, debería sonar, comúnmente, como uno conoce de, y cuando regresa en internet, si no me voy a ir, creo que, ahí sí, le agradezco mucho al gobierno, de, de México, porque este video se meje aquí, en Coacargo de Berzabal, que, muchas escuelas dan internet gratuito, ahí sí le voy a agradecer, hay algunas escuelas que lo pagan, hay unas escuelas que cambian la contraseña, pero, en otras escuelas que sí hacen, realmente, su trabajo de darle internet gratuito, vas, te conectas, tranquilamente, y, y subes el, prácticamente, voy a, si no regresa en internet, voy a irme a una escuelita, voy a estar en una esquina de la escuela, y subo el video a internet, porque, ahora sí, Telmex, el que estás pagando, Telmex, cuando está contigo, el que estás pagando, te deja, te deja mal, miren, mal, te deja mal, y, 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 y el gratuito que está dando el gobierno, te deja ver videos, te deja ver el otro, vas, nada más vas con tu teléfono, está ahí, tienes, sin tener abierto, te conectas, y ya, nada, bueno, hasta luego, creo que me van a dar el, regresar a internet, o, la línea, hasta mañana, porque ya pasaron los 7 minutos, contando, y nada, hasta luego compañeros, adiós, lo que más va a hacer, no podrían, hasta luego, y,